La Liga, la Liga de la Ciencia es alfa, es veta. La Liga, la Liga, la Liga de la Ciencia. ¡Euge! ¡Hola Andy! ¿Cómo va? ¿Cómo están todos y todas? Muy bienvenidos a un nuevo programa de La Liga de la Ciencia acá en la Televisión Pública. ¡Euge, cómo estás? Muy bien Andy, estoy muy 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 contenta. Hoy tenemos un programazo espectacular. Estamos acá en los jardines de la Televisión Pública. Ustedes háganse un mate, un café con leche, una rica merienda y prepárense para lo que se viene que va a estar buenísimo. ¿Vos Andy, cómo estás? Bien, yo muy contento. En primer lugar porque nos vacunamos. Estamos los dos vacunados, está vacunada toda la producción. Acá los camarógrafos también comentaron que todos ya la primera dosis recibimos. Por suerte vamos saliendo un poco de cuidado y las vacunas y esto se termina. Qué alegría que eso pase. La verdad que se termina esta pesadilla. Es una alegría para mí, para vos, para todos. Falta menos, pero hay que seguir cuidándose. Pero hay que seguir cuidándose. Y si hablamos de cuidarse y de vacunas, no puedo dejar de mencionar el asunto de la clase magistral de hoy. Porque vos viste, Euge, que la Argentina participa, y eso es un gran orgullo, de la producción, por ejemplo, de las vacunas como la Sputnik V o la AstraZeneca. Pero, y esto tal vez es menos conocido, la Argentina también está produciendo algunas vacunas que son 100% nacionales. Sí, total. El proceso es desde la ciencia más bástica hasta la producción. O sea que realmente es muy emocionante. Y para hablar de esto, fuimos a la Universidad Nacional de San Martín, donde el equipo de Juliana Casataro está desarrollando una de las promesas. Sí, una vacuna que probablemente esté el año que viene ya disponible. Obviamente es difícil hacer estos pronósticos, pero es realmente muy emocionante poder entrar a ver dónde sucede la magia. Así que fuimos a charlar con Juliana, nos estuvo contando todo desde los comienzos. Ellos están trabajando desde el año pasado y han avanzado muchísimo. Y queríamos ver cómo venía este proceso, esta investigación que es prometedora. Bien, vayamos a verlo entonces. Estamos en la Universidad Nacional de San Martín, en el Instituto de Investigaciones Biotecnológicas, y tenemos el honor y el agrado de charlar con la doctora Juliana Casataro. Ella es la investigadora que dirige el grupo en el cual están desarrollando una vacuna. Nos va a estar contando todo sobre sus características. Nosotros vinimos el año pasado con nuestra sección protagonistas. Pudimos visitar el laboratorio, ver cómo trabajaban. Y este proyecto crece y crece, así que decidimos volver. Y Juliana nos recibió. Muchas gracias por recibirnos. Así que empecemos por el principio, sobre las características de esta vacuna y cómo fue el desarrollo de este proyecto. Bueno, gracias por venir acá a la universidad primero. A todos nosotros nos encanta el programa, así que gracias. Bueno, nosotros estamos trabajando desde el año pasado en un prototipo de vacuna, lo que llamamos los científicos, de proteínas recombinantes. Es decir, utilizar vacuna o vacuna subunidad, que es utilizar un pedacito del virus, una partecita específica, purificada. La hacemos además en el laboratorio, no a partir del virus, purificada. Y eso se da con otro compuesto muy conocido, que se llaman ayudantes, que es para mejorar la respuesta inmune. Eso se da en la fórmula de la vacuna. Se parecería, por ejemplo, a vacunas que ya se dan en el calendario nacional, como la de la hepatitis B, HPV, ese tipo de vacunas, que utilizan un pedacito bien purificado, son muy seguras y están muy utilizadas en todo el mundo. ¿Se parece a alguna de las vacunas que ya están aprobadas y que estamos usando? En Argentina no, pero sí, por ejemplo, en Estados Unidos hay una que es de Novavax. Las de Cuba utilizan el mismo tipo de plataformas, todas las cuatro que hay en Cuba. Después también hay una de China, que ya terminó fase 3, que también utiliza este tipo de plataforma. Y la de Estados Unidos, la Novavax, también fue aprobada a la fase 3, ya con muy buena eficacia. Y, bueno, a mí me parece súper importante que desarrollemos una vacuna acá en Argentina, pero ¿cuál sería la importancia habiendo otras vacunas? ¿Por qué es especial esta? Sí, esa es la pregunta del millón y que nos hicimos desde el principio. Y es la misma pregunta que fue cambiando. Al principio que no sabíamos si las vacunas funcionaban, la pregunta era, ¿vale la pena que hagamos este esfuerzo si todavía no se sabe desde Argentina? Al principio era, si ya hay unos en fase 1, ¿para qué vamos a empezar? Después, cada vez que íbamos avanzando nosotros ya había otros en fase 2, 3, y siempre hubo más adelantados. Si vos ves, a nivel geopolítico se muestra justamente, los que primero llegaron son los países muy desarrollados y que ya han invertido años y años muchísimo en financiamiento científico, en desarrollo de vacunas, y que tenían sus plataformas probadas. Por eso pudieron hacer tan rápido. Y por ahí, en ese momento, esas plataformas que probaron, por ejemplo, la de Oxford había sido probada contra ébola, había sido probada la rusa también, la Sputnik también había sido probada contra ébola, y por ahí no lo usaron, no llegaron, pero nosotros como país, creo que lo vimos en la pandemia, tener las plataformas propias, o como región también, no solo como país, como nuestra región de Latinoamérica, tener las plataformas propias, nos permite de alguna forma tener y la capacidad de hacerlas como se está haciendo en Argentina, que están haciendo vacunas, que son desarrolladas afuera, eso es muy importante, pero también poder diseñarlas y de principio a fin poder hacer todo este camino, desde diseñarlo, producirlo, envasarlo y hacerlo acá, nos va a dar en un futuro independencia a la hora de tomar las decisiones sanitarias, porque nosotros podemos, por ejemplo, las plataformas que hacemos para nuestra región, hacer las variantes que están circulando, si se empieza a saber cuáles son, entonces eso te genera, además de capacidades, recursos para esta u otras pandemias. ¿Y cómo fue el momento en que decidieron embarcarse en este proyecto? Hubo un llamado para proyectos aplicados en COVID, y nosotros ya veníamos trabajando hace 20 años en desarrollo de vacunas, estos ayuvantes, y entonces, humildemente, porque el subsidio no era de un monto para hacer una vacuna, porque está su financiamiento altísimo. Claro, eso son 100 mil dólares. Claro, son millones de dólares lo que hicimos nosotros este año. El año pasado lo que hicimos fue poner a punto todas las técnicas que no había en nuestro país y identificar qué prototipo daba buena respuesta a anticuerpos neutralizantes del virus y respuesta T. Con esos prototipos, ya en noviembre, diciembre, habíamos terminado de identificar dos prototipos, y por suerte, más o menos, en enero empezamos ya a trabajar con una empresa nacional, que ellos ya están escalando y haciendo todo el desarrollo industrial, de proceso industrial para producir estos prototipos, y para poder pasar lo más pronto que podamos a una fase 1 en humanos. Es impensado haber hecho todo ese trabajo tan rápido. Sí, por ahí cuando uno lo compara con el resto del mundo, la verdad nosotros sentimos que por ahí vamos un poco lento, pero para los tiempos que siempre llevaba hacer vacunas, llevaba mínimo 10 años, era el tiempo con lo que yo trabajaba, se sabía que una vacuna aún no iba a tardar 10 a 20 años en hacerla, o vacunas que se tardaron 25 años. Este tema de la pandemia, de cómo se desarrollaron, y también los entes regulatorios, cómo dejaron avanzar en las fases como nunca había pasado, permitió que se acelerara muchísimo el proceso. Nosotros, desde nuestro punto de vista, estamos tratando de acelerarlo para poder llegar. Si podemos, lo más rápido posible, el año que viene a los refuerzos, a que nuestra vacuna sirva de los refuerzos de la gente que ya está vacunada a fin de año o el año que viene, o que sirva para Argentina si es que se necesitan refuerzos anuales con las diferentes variantes. ¿Y se podrá hacer una vacuna oral que no haga falta inyectarse? Sí, eso se está probando en bastantes partes del mundo. Nosotros, uno de los compuestos, lo tenemos para eso. Pero, como hasta ahora el correlato de protección más fuerte son los anticuerpos neutralizantes y en sangre, nosotros lo hicimos eso, pero eso lo estamos dejando como para una segunda etapa, porque a nivel de mucosas, todavía a nivel gastrointestinal, no hay tantos estudios que demuestren que se sabe que el virus se pasa por el intestino, pero no hay tantos estudios que correlacionan eso. Entonces, la mayoría de las vacunas están basadas en inmunización parenteral, donde seguro vos das respuesta a nivel en sangre. Y la vacuna ya tiene nombre. Sí. Y quiero saber todo del nombre, que me cuentes por qué le pusieron Cecilia Grierson y también de cómo fue el momento, cómo fue esa charla, cómo estaban ahí en el laboratorio, quiénes fueron las fotonistas. La verdad es que nosotros no pensábamos ponerle nombre hasta que todo el mundo nos preguntaba qué nombre tenía la... Bueno, entonces pasó como un año que nosotros, bueno, no importa, el proyecto de la vacuna, pero bueno, hasta que tanta presión nos preguntaban qué nombre tiene, bueno, empezamos a pensar. Hay un grupo que se llama Científicas de acá, que yo lo sigo, entonces venía viendo historias diferentes científicas. Otra cosa que nos pregunta todo el mundo es, ¿ustedes son mayoría mujeres? Bueno, y algo que yo siempre explico, o que si vos seguramente lo viste, es que en Ciencias Biológicas y Ciencias Médicas la mayoría de los becarios y las becaras son mujeres. Por ahí lo que no pasa tanto es que el jefe de grupo sea mujer, y que eso creo que es lo que más llama la atención en nuestro grupo, porque en otros grupos es lo mismo, pero el que dirige el grupo no. O los directores de institutos. Claro, entonces ahí cambia la relación. Viendo esto y también nos parecía que tenía que tener un nombre pionero de alguien, de una mujer, queríamos que sea una mujer, para que nos represente también al grupo y a las Ciencias Biológicas y Ciencias Médicas, y justamente creo que el rol de los médicos en Argentina, las enfermeras, Cecilia Grierson fundó la Escuela de Enfermería en su momento, fue una mujer pionera en todo sentido, tanto desde el punto de vista de crear instituciones y de luchar por los derechos de la mujer, que nos parecía, y fue la primera médica, la primera mujer que se recibió de médica en Argentina, entonces me parecía que representaba todo lo que nosotros queríamos que represente la vacuna en Argentina, que sea pionera, que sirva para que los derechos lleguen a todo el mundo, bueno, hay un montón de cosas que nos sentíamos identificadas, identificados, entonces, bueno, elegimos ese nombre para nuestro proyecto. Está buenísimo, no, me encanta, me encanta ese nombre. Y también me gustaría saber cómo lo viven ustedes como grupo, y también cómo es trabajar en algo tan importante para el país. Nosotros como grupo, la verdad que es hermoso trabajar así, y justamente lo que nosotros trabajamos en grupo todo el tiempo, estamos todo el tiempo juntas discutiendo los resultados, viendo, es, casi yo no estoy sola, estoy un poquito en la computadora, pero estamos todo el tiempo, el grupo de científicas Karina Pazkevich, Lorena Coria, bueno, Diego Álvarez, somos cuatro investigadores que estamos todo el tiempo discutiendo, más los becarios, Lucas Apónix, Celeste Pueblas, investigadora Eliana Castro también, Laura Bruno, bueno, todos ellos estamos trabajando todo el tiempo sin parar, y en equipo, o sea, este trabajo no puede, y tenemos que además estar muchas horas acá, los zooms para nuestro formato de trabajar no es para... ¿No se hace una vacuna por zoom? No, desde el primer día tuvimos que venir acá todo el tiempo, pero bueno, es muy lindo, la verdad que es muy estimulante, también tenemos mucha ansiedad, o sea, pasamos de momentos de... pero bueno, estamos, nos sentimos parte de un momento histórico, y de crear algo en equipo que es lo más lindo que hay, o sea, es algo hermoso realmente para nosotras. ¿Me pasa algo? Nos pasa en general a Andrés, que es mi compañero y a todos los que hacemos la liga, que tenemos como una dualidad, por un lado, admiramos mucho a los científicos y a las científicas, nos llena como de orgullo, pero también queremos mostrar la realidad, y leyendo una nota que diste para Página 12, vos también decís, decí la verdad, decí que soy exigente, no nos idealicen a los científicos, me gustó eso. Sí, yo tengo ese tema porque en realidad, y en todo sentido, idealizar o a las personas, o cómo se hace un trabajo, un trabajo es esto que yo contaba, decía, momentos de felicidad pura y momentos de llantos, momentos de no funcionan, momentos de que no podía buscar a mi hijo, todo lo que ocurre en nuestra vida, ocurre con cosas buenas y cosas malas. Lo importante es que cuando uno quiera hacer algo, va a tener que transitar eso, y sabe que va a haber un momento donde le va a costar, y bueno, después, si lo puede resolver de alguna forma, eso es lo que digo, no idealizar ni el transcurso de un proyecto, ni un equipo, ni una persona, porque somos personas, somos lo que somos, no hay forma de, yo siempre lo digo, porque no hay líderes perfectos, o gente iluminada, somos igual que todo el mundo. Sí, los científicos, sí, son igual que todo el mundo, bueno, pero igual, la verdad que lo que hacen, nada, ponen la piel de gallina, la verdad que es muy, muy emocionante. Deben haber tenido alguna dificultad, ¿qué tuvieron que atravesar así, que nos puedas contar? Las dificultades en el laboratorio, generalmente son diarias, o sea, por día tenemos que, hay cuatro cosas que pensábamos que funcionaban, y hay que volver a poner a punto, cambiar, toda la parte del prototipo que nosotros hicimos en el laboratorio, cuando empezamos con la empresa, cambia muchísimo el formato, cómo se escala, cómo se produce, entonces, esa parte estuvo buenísima, aprendimos muchísimo, pero tuvimos que cambiar un montón de cosas, porque no es lo mismo, nosotros lo hacíamos en la mesada, ahora transferir eso a una persona, planta, y bueno, ahí tuvimos que cambiar un montón de procesos, de cosas que hacíamos, y volver a repensarlas, y bueno, pero eso en realidad, a nivel laboratorio, los cambios son diarios. Diarios, frustraciones, hay que tolerar las frustraciones. Sí, sí, eso es la vida del científico, digamos, el científico tiene que tener capacidad de frustración, si no, casi no puede trabajar. Y, bueno, me imagino que mucha ansiedad, nosotros vamos a volver a hacerte tu nota, cuando ya la vacuna esté lista, confiamos mucho, si necesitan algún sujeto experimental, yo me ofrezco para el ensayo clínico. Sí, pero bueno, tenemos que empezar una fase 1, no vacunados, infectados previamente, y después una fase 2, y ya los vacunados. Así que bueno, vamos a ver si conseguimos, en el momento que lleguemos, ojalá que sí. ¿Qué sueñas vos para el futuro de esto que estamos atravesando, y de tu equipo de laboratorio? Un sueño, que ojalá se haga realidad, es poder concretar que se produzca una vacuna, y que se venda en Argentina, algo hecho acá, desde el principio hasta el final. Ese como grupo es el sueño que estamos, trabajando para que se cumpla, ¿no? Todo el aprendizaje que estamos teniendo es impresionante, estamos aprendiendo cosas que nunca nos imaginábamos, todo lo que te digo de la transferencia, de las capacidades que tiene Argentina, qué lugares se puede producir, qué no, cosas que yo pensaba el año pasado, que la verdad no sabía, aprendimos muchísimo, y estamos todo el tiempo aprendiendo. Y a nivel personal, también lo mismo, por ahí este tema de, para mí fue todo un tema, el tema de los medios, poder hablarlo, contarlo. Claro, es muy importante, imagínate que debe haber un montón de chicas y chicos que, bueno, con la pandemia, con la visibilidad que tiene ahora la ciencia, quizás en el futuro quieran ser científicas o científicas. Claro, sí, ojalá que sí, la verdad que, y por eso transmitir estos discursos de no perfección para mí, hace que pueda ser alcanzable, que todos podamos, con esfuerzo y con decisión, y con muchas ganas de hacer algo, intentarlo, por lo menos, no digo que todo se puede hacer, porque después depende de los resultados o lo que sea, pero por lo menos intentarlo, digamos, esa es la gran, la gran, la gran, Juliana, mil, mil, mil gracias, la verdad que un lujo poder charlar con vos, me quedaría charlando mil horas más, pero sé que está muy ocupada, tenés que volver al laboratorio, queremos ver esa vacuna pronto. Bueno, gracias por venir y gracias por el programa, porque todos lo vemos y además nos encanta, así que bueno, muchísimas gracias. Vamos, ya vamos a volver. Dale, gracias. Muchas gracias. Nuevo bloque en la Liga de la Ciencia, y ahora vamos a ver un nuevo informe que hizo Andy, con Cecia Paldetti, nuestra columnista en paleontología, estuvieron charlando sobre las distintas teorías de la extinción de la megafauna acá en Sudamérica. Vamos a ver qué nos contó Ceci. Ceci, vamos a hablar de un tema que me fascina, que es la extinción de la megafauna sudamericana. Está buenísimo, pero me parece que es algo así como una continuación de la última columna, ¿no? Entonces, ¿nos querés contar un poco algo así como las escenas del último capítulo que tendríamos que conocer para seguirte mejor hoy? Sí, Andy, la última vez que hablamos, hablamos un poco de la evolución de los mamíferos hasta llegar a Sudamérica. Yo les conté que después de la gran extinción de los dinosaurios, hace unos 66 millones de años, América, Sudamérica, quedó aislada como un subcontinente isla, que llevó a la diversificación de muchísimos animales, especialmente mamíferos, e hizo que Sudamérica se convirtiera en un laboratorio de especies, dando lugar a especies únicas, autóctonas de la región, entre las que se encuentran los megamamíferos. Algo muy interesante, un evento biológico muy interesante, que ocurrió hace unos millones de años, después de esa separación de América del Sur, es que América del Sur se termina uniendo con América del Norte a través del Istmo de Panamá. Esto ocurrió hace unos 3 millones de años, más o menos, y pasó que esta unión generó un corredor terrestre natural, donde mucha fauna autóctona local de América del Sur, migró hacia América del Norte, entre ellos, los megamamíferos, como los gliptodontes, los megaterios, que son estos perezosos gigantes, toxodontes, una diversa fauna pudo llegar a América del Norte, y mucha fauna de América del Norte migró hacia América del Sur. Principalmente... La que migró a América del Norte eran herbívoros mayormente, ¿no? Estos mamíferos. Exacto. La principal fauna que caracterizaba América del Sur en ese momento eran grandes mamíferos herbívoros. Si bien habían carnívoros, sobre todo las aves del terror, que eran estas como avestruces muy gigantes, que no tienen nada que ver con las avestruces o los ñandú actuales, pero eran los principales carnívoros de ese momento, mientras que la fauna herbívora era la que más abundaba. Esos fueron los que migraron hacia el norte, mientras que los que migraron del norte hacia el sur eran principalmente carnívoros. Por ejemplo, smilodon, que es el tigre diente de sable famoso, este que conocemos de la peli, los pumas, guanacos, un montón de fauna que vivían en el norte o en Europa, pudo llegar a América del Sur. Y entre los últimos grupos de animales que migraron y llegaron al sur fue el ser humano. O sea, hombres y mujeres que migraron desde, se cree, África, Europa, Norteamérica, hasta el sur de América, y ahí empieza una nueva historia de esta era de los mamíferos, que es la era actual, que es la era cenozónica. Había entendido en algún momento, pero vos me vas a corregir ahora, creo que en realidad la megafauna sudamericana, que eran herbívoros, se habían extinguido por, por ejemplo, los carnívoros como el diente tigre de sable, que se los habían morfado. Pero bueno, no sé si están así, ¿no? ¿Sobre eso vas a contar ahora? Exacto. Hay diferentes teorías acerca de por qué se extingue esta megafauna. Durante millones de años existieron en el sur, pero coincide, hay datos concretos de que a unos 14.000 años, cuando llega el ser humano a Sudamérica, empieza un declive, una disminución de los megavívoros, que ya venían declinando, y terminan extinguiéndose completamente. Entonces hay diversas teorías que hipotetizan por qué finalmente se terminaron extinguiendo si eran tan abundantes y diversos durante dos, tres millones de años anteriores. Un poco para poner en contexto el ambiente en el que vivían estos animales, tenemos que tener en cuenta los factores climáticos. Hay datos concretos que nos muestran que durante los últimos dos millones de años existieron, no solo en Sudamérica, sino en todo el mundo, numerosos eventos de glaciaciones. Es decir, lapsos de tiempo, periodos de épocas muy frías y secas, intercaladas con periodos que se conocen como interglaciales, de épocas más calurosas y húmedas. Se conoce que en estas épocas interglaciales, más calurosas y húmedas, las áreas abiertas, es decir, las áreas que favorecían las poblaciones de los megavívoros disminuyen. Por ejemplo, actualmente en Sudamérica, los espacios abiertos se cree que ocupan el 15% aproximadamente del territorio, mientras que en el último periodo glacial, los espacios abiertos como sabanas, pastizales, desiertos, estos ambientes propicios para la megafauna, ocupaban más del 65% de todo el territorio. Entonces, estas oscilaciones... No, entonces había más tierras aptas para estos mamíferos en la época glacial que en las épocas más templadas. Exacto, Andy. Cuando ocurrían las épocas glaciales, el aumento de la temperatura a nivel global disminuía, disminuía también el nivel del mar. Muchas zonas, muchos terrenos quedaban cubiertos de glaciales y esto producía mayor cantidad de ambientes abiertos, que son los ambientes propicios para estos animales. Es decir, los megaherbívoros o los herbívoros de grandes tamaños son más propicios para su sobrevivencia o su supervivencia, mejor dicho, en ambientes abiertos como pasa actualmente en una sabana africana, por ejemplo, que en ambientes húmedos de bosques y selvas. Todas las teorías que hipotetizan la extinción de la megafauna o la mayoría de ellos hacen capié en la influencia que tuvo el ser humano contra estos grupos de poblaciones. Hay una de las teorías más viejas, pero ahora un poco poco aceptada, que es la teoría de los cambios climáticos, que dice que posiblemente estos cambios climáticos de frío a calor hizo que las grandes mamíferos terminaron extinguiéndose. Pero no hay evidencias concretas de que la última glaciación ha sido o más extensa o más fría que las anteriores. Entonces no habría razón de por qué pensar que la última glaciación los terminó extinguiendo y no las 20 anteriores que también ocurrieron. Claro. Hay una de las hipótesis que supone que pueden haberse extinguido por infección. Supone que en esta gran migración que hubo del norte al sur y del sur al norte, posiblemente algunos animales trajeron consigo enfermedades para los cuales los megamamíferos autóctonos no tenían anticuerpos específicos. Un poco lo que pasa ahora con la pandemia y estas extinciones en masa se debieron principalmente a epidemias. Tampoco hay evidencias muy concretas de esta teoría. Pero hay una teoría que es muy popularizada que es la de responsabilizar al ser humano por cacería, una sobre cacería sobre las poblaciones de los megamamíferos. Si bien hay evidencias concretas de que los primeros pobladores humanos cazaban fauna, especialmente fauna de gran tamaño como guanacos y megafauna también, hace muy poquito se publicó un trabajo científico de un grupo de arqueólogos de Argentina que muestra una correlación positiva entre ciertos sitios arqueológicos de Sudamérica, numerosos de ellos, donde encontraron un tipo de herramienta, una punta de lanza conocida como cola de pescado, que es una herramienta sofisticada para la época, que está asociada con la matanza o con la caza de megaherbívoros. Ellos encontraron diferentes sitios arqueológicos en lugares donde efectivamente se encuentran fósiles de megaherbívoros y pudieron correlacionar mostrando que la aparición de esta punta de lanza aparece hace 13.000 años, que coincide con la llegada de los seres humanos a Sudamérica y desaparece esta herramienta hace 11.000 años. Estos 2.000 años que encuentran la herramienta coincide con una declinación profunda de los megaherbívoros, incluso de una declinación demográfica de las poblaciones humanas. Luego de estos 2.000 años de convivencia o de cacería, aparentemente especificada o en grandes herbívoros, hace que los megaherbívoros se terminen extinguiendo y la población humana, bueno, luego se recupera. Sin embargo, hay una teoría muy aceptada en la comunidad paleontológica propuesta por paleontólogos argentinos, por paleontólogos del Museo de la Plata, liderada por el paleontólogo Alberto Sione, que propone una teoría conocida como la del broken zigzag, es decir, el zigzag roto. Y es muy interesante porque es una teoría pensada para faunas de Sudamérica propuesta por autores sudamericanos. Nosotros estuvimos en contacto con uno de los paleontólogos autores de la teoría, Leopoldo Soibelson, quien nos contó acerca de por qué esta teoría paleontológica está más arraigada o más aceptada en la comunidad paleontológica, a diferencia de las otras teorías que conocemos. Pero esta teoría lo que propone es, además de lo que se conoce a nivel ambiental y a nivel antropogénico, son diferentes factores biológicos que le dan un valor agregado. Es decir, ellos lo que ven es que durante estos últimos dos millones de años, estas fluctuaciones climáticas debido a los periodos glaciales intercalados con periodos interglaciales que ocurrieron cíclicamente en el tiempo, llevaron a los cambios en la vegetación. Estos cambios en la vegetación hicieron que grandes extensiones ambientales o grandes ecosistemas se achicaran durante las épocas interglaciales y eso produjo un confinamiento de muchos de estos grupos de megamamíferos a áreas más restringidas. Esto hizo que el flujo génico, el intercambio genético entre poblaciones, que es crucial para la viabilidad de una especie, se interrumpiera. Un grupo de especies con material genético empobrecido es más vulnerable ante los cambios climáticos severos. Entonces esto hizo que la biomasa poblacional, es decir, no la cantidad de especies, sino el número de individuos por área, disminuyera en las épocas menos favorables para estos grupos, es decir, en las épocas interglaciales. La llegada del hombre produjo como una especie de golpe de gracia en todo este equilibrio tan frágil que se venía dando hace dos millones de años. Es decir, no necesariamente tenemos que considerar una caza excesiva por parte del ser humano porque solamente con una caza ocasional, moderada, supongamos que los seres humanos solamente mataban lo que iban a consumir, que es un poco lo que se espera. Entonces, con una caza moderada y constante durante 5.000 años, que es lo que se estima el ser humano convivió con estos grandes mamíferos, fue suficiente para que en pocos cientos o miles de años estas poblaciones mermaran y se terminaran extinguiendo como pasa hoy en día. Bueno, Ceci, clarísimo. Creo que entendí bien. Te hago una última pregunta. Entonces, la idea es que si los humanos no hubiesen llegado, tal vez no se hubiesen extinguido. En ese sentido, ¿seguirían siendo los humanos responsables de la desaparición de los grandes mamíferos? Mira, Andy, hay evidencias de que los seres humanos también cazaban especies grandes, de grandes tamaños, pero no megaherbívoros. Entonces, posiblemente, si el ser humano hubiese llegado a una época glacial donde las poblaciones no eran tan vulnerables, quizás hoy seguiríamos teniendo gliptodontes o megaherbívoros en las pampas sudamericanas. O si la presión de caza hubiese sido con animales de gran porte, pero no estos gigantes, bueno, sí, es muy probable que hoy estuviésemos caminando entre gliptodontes, como dicen los investigadores paleontológicos. Bueno, Ceci, clarísimo. Muchísimas gracias, como siempre, un lujo enorme tenerte. Y bueno, hasta la próxima. Bueno, Andy, hasta la próxima. Saludos a todos. Chau, chau. Increíble, interesantísimo todo lo que aprendemos con nuestra querida Cecia Paletti. Nosotros ahora seguimos con más La Lía de la Ciencia. Y de la paleontología nos vamos a nuestro baño semanal de realidad, porque si bien este es un programa de divulgación donde charlamos sobre cosas atemporales, también hay mucho material muy, muy nuevito y tenemos que tratar las cosas que están en agenda. Así que acá con la producción hicimos una selección de las noticias científicas de la semana. ¡Vamos a hacerlo! Sputnik V, una dosis podría ser suficiente. Un trabajo coordinado por el Ministerio de Salud de Buenos Aires, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación y el CONICET, demostró que en aquellas personas que ya se contagiaron con COVID, una dosis de Sputnik V basta para desarrollar 10 veces más anticuerpos neutralizantes que los individuos que reciben el esquema completo de vacunas pero previamente no se habían infectado. El hallazgo publicado en Cell Reports Medicine es el primero sobre la fórmula rusa promovido fuera de ese país y difundido a través de una revista revisada por pares. Asimismo, la investigación comprobó que en individuos que previamente habían desarrollado COVID, la segunda dosis no genera beneficios adicionales en relación a la producción de anticuerpos. Una evidencia científica más que aporta datos robustos para guiar las políticas públicas vinculadas a la campaña de vacunación. 20 millones de dosis de Moderna El gobierno firmó el primer acuerdo con un laboratorio estadounidense para recibir vacunas contra la COVID-19. Se trata de Moderna, al que Argentina le comprará 20 millones de dosis que llegarán durante el primer trimestre de 2022. Gracias al contrato, el país también podrá recibir durante 2021 las donaciones de Estados Unidos que provengan de esa compañía. Una de las propuestas del Ministerio de Salud es que las vacunas de Moderna puedan servir el año que viene como refuerzo para aquellas personas que ya tengan el esquema de vacunación completo con dos dosis de otros laboratorios. A la fecha, vale destacar que Argentina ya superó las 30 millones de vacunas recibidas. Construirán una planta de baterías de litio. Diversas instituciones del sistema científico-tecnológico articuladas por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación firmaron un memorando de entendimiento para la ejecución del proyecto de diseño, instalación y puesta en funcionamiento de una planta de fabricación de celdas y baterías de litio. El objetivo del proyecto será el de atender las demandas estratégicas del Estado y del sector productivo. El litio es un elemento que se encuentra de manera abundante en nuestro territorio y que ocupa un lugar central como recurso energético, tanto para el presente como para el futuro, con gran potencial en el campo de la investigación y desarrollo. Hay un portal, hay un sitio, hay un canal donde el conocimiento toma la palabra. Todociencia Todociencia.com.ar Mucho más que Noticias Científicas Un nuevo bloque en la Liga de la Ciencia y llegó el momento de Columnistas al Ataque. Sí, es esa sección donde nuestros columnistas van a entrevistar a alguien, salen un poco acá del canal y buscan a alguien a quien quieren entrevistar para ahondar un poco en su especialidad. Y este es el caso de Consus. Consus, nuestra columnista en tecnología, fue a visitar a Agustín Pina. Agustín es uno de los creadores de Mumuki. Mumuki es un proyecto para incentivar la educación en programación utilizando software, contenido y hardware libre. Interesantísimo. Vayamos a verlo. Tecnología y educación. Si pensamos en el cruce de estas dos disciplinas, seguramente lo primero que se nos viene a la cabeza es clases por Zoom. Pero va mucho más allá de esto. Implica crear herramientas tecnológicas para facilitar el aprendizaje. Hoy vamos a conocer a Mumuki. Un proyecto que tiene como objetivo promover la educación de la programación a través de software y contenido libre y abierto. Vamos a conocerlo. Soy Consuelo López, ingeniera en sistemas y formo parte de Chicas en Tecnología. Abus, ¿qué es la tecnología educativa y por qué es importante? Para mí, la tecnología juega dos roles súper importantes. Por un lado, como herramienta para los docentes para poder mejorar todas sus metodologías y prácticas dentro del aula, para lo cual, por supuesto, tienen que ser formados y acompañados en el proceso. Y por otro lado, todo lo relacionado a lo que aprenden los y las estudiantes en el aula para luego poder ejercer su ciudadanía digital en un mundo que sabemos está rodeado de dispositivos. Ni hablar. Y ustedes, en Proyecto Mumuki, ¿cómo integraron tecnología con educación? Nosotros, desde un comienzo, creemos sobre todo y jugamos el rol en lo que es la disciplina de la programación. Nosotros creemos que es un conocimiento que debe ser enseñado a todo el mundo y por eso trabajamos eso, en democratizar el acceso a la educación en programación yendo directamente a las aulas y enseñándole a los docentes cómo luego facilitar estos contenidos en el aula. ¿Por qué? Porque, de vuelta, nosotros, como decía recién, en un mundo rodeado de dispositivos digitales y tecnológicos, creemos que los niños y las niñas tienen que ya saber por lo menos cómo funcionan. ¿Y cuáles son los desafíos con los que ustedes se encuentran cuando están tratando de integrarse a la tecnología, integrarse al aula? El problema más grande y desafío más grande es que yo, por lo menos, siempre veo muchas experiencias y actividades que están pensadas directamente con los estudiantes y se deja de lado la importancia del rol docente en el aula. Entonces, yo creo que el desafío está ahí, en ir a trabajar con el docente y acompañarlo en el proceso de facilitarse a los estudiantes. Pero si vamos a trabajar directo con estudiantes, nos estamos perdiendo de la interacción más importante que hay en el aula. ¿Cómo reciben los docentes y las docentes este nuevo aporte o esta nueva propuesta de enseñar a sus estudiantes a programar y con herramientas que por ahí no son tan comunes en el aula? Hay dos cosas características. Primero, él o la docente que lo recibe con un poco de miedo, de, bueno, tenemos todo esto que se cree de nativos y nativas digitales, de que sabe más que nosotros, de tecnología, el docente lo percibe y luego, nada, siente como ese miedo de ir y enseñar algo que capaz, no sé, un estudiante lo deja en ridículo con una pregunta o algo así. Bueno, está esa visión. Y después también hay un montón de entusiasmados, entusiasmadas con nuevas cosas para aprender y poder luego aplicarlo en el aula o también ellos mismos aprender para ellos mismos, ¿no?, programación. Con lo cual un poco también en las formaciones trabajamos el tema de la sensibilización, de esto que te decía recién, de derribar el mito de los nativos digitales y darles realmente y empoderarlos, empoderarlas en realmente lo que es su rol que ellos ejercen luego en el aula. ¿Cómo y cuándo nace Proyecto Momuki? ¿Qué les despertó para juntar tecnología y educación? Momuki nace más o menos a fines de 2014 como una plataforma, como un hobby también de los que los creamos para mejorar nuestras clases en la universidad. Con el paso del tiempo también y con el input de nuevas personas que se fueron sumando al proyecto, entendimos esto que queríamos nosotros, que era democratizar el acceso y entendimos que eso iba a ser posible siempre y cuando vayamos a las aulas primarias y secundaria y ahí un poco empezamos a trabajar también con ese segmento etario, más allá de adultos que de la universidad, también con niños y niñas de primaria y secundaria. Estaban buscando herramientas para sus propias clases. Me pregunto, ¿cómo está conformado ese equipo y quiénes forman parte del proyecto? El equipo mayormente está formado por ingenieros e ingenieras de sistemas, pero también hay roles de comunicación, de arte, matemática, hay un poco de todo. Y cuando estaban creando la plataforma, digamos, ¿cómo fue el proceso de empezar a pensar cómo acercarse a niños, a niñas, cómo hacer para atraerlos y atraerlas a que les cope programar? ¿Cómo fue ese proceso de pensar cómo crear una solución tecnológica con fines educativos? Eso es algo constante que, digamos, todo el tiempo vamos iterando y mejorando. En principio lo que nos pasó fue que nos dimos cuenta que los ejercicios que estábamos dando eran todos en guías como impresas, en texto, y que muchas veces los ayudantes no sabíamos la cantidad total del contenido que había o de ejercicios y estaba todo como descentralizado. Entonces lo que dijimos es aprovechemos que nosotros sabemos del desarrollo del software, queremos algo para centralizar ese contenido. ¿Cómo lo podemos mejorar? Bueno, hagámoslo interactivo. Entonces ahí nació el por qué se corrige de manera automática. Obviamente cuando salimos de la universidad e intentamos bajarlo a lo que es secundaria y primaria y nos nutrimos también con conocimientos de licencias en educación, por ejemplo, fuimos trabajando las dinámicas o, digamos, particularidades que están acostumbradas a manejar en el aula y tratamos de mapear eso y llevarlo a la plataforma. Entonces todo lo que es programación textual que damos en la universidad, en colegio primario se trabaja con bloques. Abus, ¿tenés ganas de hacernos un recorrido por la plataforma? Dale, obvio. Tenemos el enunciado particular de lo que nos pide este ejercicio. Básicamente nos está pidiendo que construyamos un programa para que recolecte el polen en este camino de flores que vemos aquí a la derecha. Buenísimo. Por lo tanto, bueno, una vez que tenemos la solución planteada... ¿Cómo se construye esta solución? Bien, a la izquierda tenemos todos los bloques con las consignas. Pueden ser comandos, pueden ser valores, parámetros, procedimientos y demás herramientas de la programación. Y cuando vemos, por ejemplo, un bloque acá, nosotros lo que hacemos es arrastrarlo y llevarlo a lo que sería el lienzo. Y una vez que lo tenemos, digamos, resuelto o que nosotros creemos que está resuelto, tocamos el botón de play y vemos como la abeja va avanzando, casillero por casillero, juntando el polen. Bien, termina y como vemos, acá tenemos lo que sería la situación obtenida y acá la situación esperada. Y algo que está distinto. Y Mumuki nos dijo, su solución no pasó las pruebas. Y tenemos la posibilidad de volver a intentar una vez más. Bien. Y Agus, ¿cómo es que a través de este juego, de este ejercicio, los niños y las niñas aprenden de conceptos sobre programación? Bueno, en cierto modo, como decimos nosotros, programar es el arte de hacer que una computadora resuelva nuestros problemas. En este caso, nosotros le indicamos a una abeja que tenía que ir paso a paso lo que tenía que ir haciendo, ¿no? De recortar el polen y volver a la colmena. ¿Qué tan lejos está esto, por ejemplo, de hacer un Pac-Man, no? Claro. O un juego del estilo. ¿De dónde sale el nombre Mumuki? Mumuki es un tango de Piazzolla. Por más que suele, tal vez, un poco japonés, nosotros queríamos, en esto de que también trabajamos el idioma español de Argentina para enseñar, queríamos dejarle un secho argentino y sin Mumuki son uno de los tangos más cinemáticos de Piazzolla. Y de ahora para adelante, digamos, ¿a dónde quieren llegar? ¿A dónde quieren ir con llevar la programación? ¿O cuál es su futuro llevando la programación al aula? Digo, el objetivo final, si se quiere, si se puede decir final de Mumuki, es que en toda Latinoamérica la programación sea parte de la currícula. Yo creo que ahí Mumuki se va a sentir en parte realizado. Muchísimas gracias, Agus, por tu tiempo y muchos éxitos para Mumuki. Y ojalá llegue a muchísimas aulas más del país y que muchos niños y muchas niñas puedan empezar a dar sus primeros pasos en programación. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y por el lindo espacio. Y de Consu y Mumuki nos vamos a un nuevo Ciencia en Casa. Claro que sí, la sección en donde a una persona hace desde su casa una experiencia, un juego, cualquier cosa relacionada un poco a la ciencia, pero sobre todo, y esto es lo que muchas veces nos gusta, que ustedes puedan repetir desde sus casas para poner las manos en la masa porque la ciencia se aprende a cien. Hoy fuimos a visitar a Martina Mendelevich, ella es la creadora del Átomo Inquieto, un club de ciencias que está buenísimo para hacer ciencia, para los más chicos, súper, súper lindo lo que hace. Resuena mucho con nuestra visión de la ciencia, de la curiosidad, realmente se los recomiendo mucho. Búsquenla en Instagram, pero déjenme leerles una frase que me gustó mucho. Dale. Es de ella, de Martina. Dice así. Se aprende experimentando, siendo partícipes activos, preguntando, repreguntando y creando. Sobre esta experiencia se construyen grupalmente los conceptos. Me pareció excelente. Y de eso se trata Cienci en Casa, de hacer, de que lo hagan ustedes y que después nos manden los videos. Un montón de videos ya me han llegado, del holograma ya me lo han mandado muchas personas, así que muchas gracias. Y bueno, vayamos a ver lo que hace Martina con el Átomo Inquieto. Esto tiene que ver con luz y sonido, ¿no? Así que agarren lápiz y papel para anotar todo porque después lo van a poder hacer en sus casas y es divertidísimo. Vayamos a verlo. Hola, soy Martina Mendeleich, creadora del Átomo Inquieto. Este es mi taller. Y bueno, los invito y las invito a hoy a hacer experimentos Ciencia en Casa. Siempre me interesó entender. Siempre quería saber por qué pasaban una u otra cosa. Y bueno, cuando en la secundaria tuve que elegir qué seguir, no sabía, dudé mucho. Finalmente empecé con Biología porque me metió en la cabeza que yo quería, que podía enseñar a través de entender la naturaleza. Y entonces quería armar una escuela nueva donde se enseñara en ese contacto. Siempre amé mucho la naturaleza. Siempre necesité aire libre y plantas y montañas y esas cosas. Finalmente comencé a estudiar guía de trekking de cordillera y me fui a vivir a Bariloche, al sur. Y allá la vida me fue llevando y terminé en una escuela primaria enseñando ciencias. Y ahí estudié el profesorado de primaria y ya se empezaron a conjugar todos mis recorridos. Y bueno, ahí fue que empecé a hacer talleres de ciencia y poco a poco fue creciendo. Y hoy estoy acá en este taller que amo y que es mi lugar en el mundo. Los invito a mi taller a investigar un poco sobre el sonido. Vamos a construir un osciloscopio casero y ver cómo se proyectan las vibraciones. Cuando nosotros hablamos, cómo se proyectan y los dibujos que hacen en la pared. Así que ahora, manos a la obra. Para este tutorial vamos a necesitar un láser, un vaso descartable, un globo, un espejito de un centímetro por un centímetro más o menos, una cucharadita de azúcar, una tijera o trincheta, cinta bifaz, un pedazo chiquito y cinta de papel. Lo primero que vamos a utilizar es el globo y la tijera. Tenemos que cortar el globo, sacarle el cuello del globo. Entonces, vamos a agarrarlo así y lo cortamos. Ahora agarramos el vasito y tenemos que poner los dedos adentro del globo. Nos conviene tensarlo bien para que no quede ninguna arruga. Y lo apoyamos sobre el vaso. Una vez que esto queda bien liso, sin ninguna... no tiene que quedar ningún globito, ninguna arruga, lo vamos a dar vuelta y ahora sí, con una trincheta le vamos a hacer un agujerito. Ahora, con la cinta de papel, vamos a proteger todo este borde porque si no nos podemos lastimar la boca. Ahora le vamos a dar una vuelta de cinta alrededor del globo para que no se nos suelte. Listo. Acá tenemos nuestro dispositivo. Ahora vamos a empezar con el experimento. Le tenemos que espolvorear muy poquitito de azúcar, no mucho, apenas, que quede así como nevado. Y ahora me voy a poner al mismo nivel que la base de nuestro vaso, voy a poner mi boca a esta altura, estoy por fuera del plano, y van a ver qué sucede. Como pudieron ver, cuando hacíamos sonidos más agudos, el azúcar saltaba más. En cambio, cuando hacíamos más graves, las vibraciones eran menores. Esto sucede porque las ondas de una frecuencia aguda son más cortas. En cambio, las ondas de una frecuencia grave son más largas. Entonces, podemos ver muchas más vibraciones cuando hacemos un sonido agudo. Ahora vamos a hacer una segunda parte de este mismo experimento y vamos a ver esas vibraciones con luz. Para eso, vamos a usar este mismo vasito que usamos recién, un espejito de un centímetro y la cinta bifaz. Vamos a cortar un pedazo chiquito de cinta bifaz y lo pegamos en el espejito. El espejito lo tenemos que poner en un borde, pero no pegado al borde, sino con una distancia. Ni en el centro ni pegado, justo acá en este círculo, en cualquier punto de este círculo. Bueno, acá tenemos el dispositivo terminado y el láser. Nosotros ahora vamos a necesitar apuntarle con el láser al espejito y hablar por acá. Ustedes en sus casas le pueden pedir a alguien que los ayude apuntándole al espejito. Si no, si se dan mania, pueden construir un dispositivo parecido a este y donde tienen un soporte para el vaso y un soporte para el láser. Lo pueden hacer con palitos de helado, con cartón, con lo que quieran. Es cuestión de poner la creatividad en marcha. Hola, la Liga de la Ciencia. Bueno, como pudieron ver, el sonido son vibraciones. Nosotros cuando agarrábamos el vasito con el globo, con la membrana que vibraba, podíamos observar esas vibraciones con el azúcar bailando arriba de esa membrana. Esas vibraciones viajaban por el aire. El sonido necesita un medio para desplazarse. Por eso en el vacío no hay sonido, porque no hay nada que vibre. En el segundo experimento pudimos ver las vibraciones, pudimos observar esas vibraciones dibujadas en la pared. Porque cuando nosotros hablábamos, esa membrana vibraba, el láser rebotaba en el espejo y se proyectaba sobre la pared. Les invito a probar algunas cosas si se animan. Por ejemplo, pueden hacer dos personas, probar dos personas con el mismo tono, decir una misma palabra. No sé, pueden decir una vocal si quieren. A, A, las dos personas. Y ven si el dibujo de la pared es igual o es diferente. ¿Qué opinan? ¿Qué creen? Como pudieron ver, todos y todas podemos hacer ciencia, todos podemos investigar en casa con lo que tenemos alrededor. Así que no dejen de hacer ciencia en casa. Espectacular el ciencia en casa de hoy. Le mandamos un saludo a Martina. Increíble, por favor. Si lo hacen, nos mandan los videos que nos encanta saber en nuestras redes sociales. Hermoso, me da un poquito de pena que se termine el programa. Pero bueno, el consuelo que tenemos es que nos vemos de nuevo en siete días. Son 168 horas o 10.080 minutos. ¿Y en segundos? Qué exigente que sos, Euge. Bueno, más fácil, nos vemos la semana que viene. Acá, en la Liga de la Ciencia, por la televisión pública. La Liga de la Ciencia. Yeah, one shot. Hey, yo. Un protón muy excitado, un neutrón descolocado, un genoma descifrado, un fantasma del pasado, un microbio liberado, un pronóstico acertado, un desastre anunciado, un volcán descontrolado. Es nano, es mega, la liga, la liga, la liga de la ciencia. Es alfa, es beta, la liga, la liga, la liga de la ciencia. Yeah, one shot. Hey, yo. Uh. Un protón muy excitado, un neutrón descolocado, un genoma descifrado, un fantasma del pasado, un microbio liberado, un pronóstico acertado, un desastre anunciado, un volcán descontrolado. Es nano, es mega, la liga, la liga, la liga de la ciencia. Es alfa, es beta, la liga, la liga, la liga de la ciencia. Yeah.